Tengan todos muy buenos días. Nos encontramos en la fase número 3, la semana 4, unidad número 7, funciones vitales de los seres vivos. El contenido de esta semana es la primer parte, tipos de tejidos animales. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan dar respuestas a las tareas de esta semana. Tenemos una breve introducción acerca de cómo son los organismos, en este caso los unicelulares y los multicelulares. Unicelular es la misma palabra, unic. Significa que están constituidos de una sola célula y multi de muchas células. En los niveles de organización se presentan diversos niveles, como lo vamos a observar acá, el nivel celular, que está representado a partir de lo que es una célula. Que podemos observar en la figura número 1, el primer nivel es una célula. El segundo nivel es el tisular o de tejidos. Acuérdense que la unión o un grupo de células que realizan las mismas funciones forman lo que son tejidos. Ese sería el segundo nivel, que es el tisular. El tercer nivel, que es órgano, que es la organización de tejidos en conjuntos. En este caso, nos están mencionando, bueno, estamos viendo lo que es el estómago, ese órgano. Y vemos el cuarto nivel, que es el nivel de sistema de órganos. Acuérdense que el sistema de órganos, también antes se conocía como aparatos, es el conjunto de órganos que realizan funciones específicas a un solo sistema. Son funciones similares. En este caso, nosotros podemos ver aquí la figura de un ratón y podemos observar acá lo que es su sistema digestivo. Y vemos lo que es el último nivel. En este caso, estamos hablando de niveles de organización de la materia, ¿verdad? De la materia viva. Entonces, vemos que es el que constituye lo que son los organismos. Los organismos pueden ser plantas, animales, hongos, bacterias. Y aquí tenemos el organismo, en este caso es un ratón. Aquí también nos están mencionando acerca de las capas embrionarias, que en los animales vertebrados, las células que van a formar el embrión, se separan y forman tres capas embrionarias, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir de estas capas se forman los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Y ahí nos están mencionando cómo están agrupados estas tres capas. Y nos están mencionando los tipos de tejidos animales. Y ahí ustedes los pueden observar, tejido epitelial. Vemos los epitelios de revestimiento. Ahí pueden observar ustedes cómo están representados los tipos de epitelio. Vean la fórmula, vean, perdón, las células que se pueden diferenciar unas de otras. En este caso estamos viendo tejidos. Todas estas células son similares. En este caso tenemos el transicional. Pueden observar cómo son las células algo rectangulares. Aquí podemos ver este otro. Y pueden observar estas en forma de cubo. También tenemos los epitelios de revestimiento externo. La epidermis, la dermis, la hipodermis. Y ustedes pueden observar en la ilustración las capas de la piel del ser humano. Cómo están compuestos estos tipos de epitelio. Tenemos el apartado ponte a prueba que ustedes saben no tiene ponderación. Y las respuestas se encuentran en la parte final de la guía. Y tenemos que a partir de acá es lo que usted va a copiar en su cuaderno de ciencia. Que es el apartado C, tareas de la semana. Y se resuelve. Identificando los niveles de organización. Procedimientos relacionados a las imágenes que aparecen. Después de la tabla, completar las columnas del organismo 1 y las del edificio. Tomando en cuenta los niveles de organización de lo más simple a lo más complejo. Luego describe brevemente cada nivel en la primera columna. Y por último, escribe los ejemplos. Se recuerdan que en la figura número 1 se iniciaba lo que era cada nivel de organización de la materia viva a partir de una célula y terminaba un organismo. En este caso, el organismo es un conejo. Y aquí como materia muerta, tenemos lo que es un edificio resuelto. Un edificio construido completamente. Entonces, acuérdense que ustedes en el nivel van a poner 1, 2, 3, 4, 5 niveles. El organismo 1 en este caso será el conejo. Ustedes aquí van a poner lo que es la célula. Después van a colocar lo que son los tejidos. Que aquí están, que es la agrupación o es el conjunto de células que realizan una función determinada. Ustedes lo tienen que hacer bonito en su cuaderno. Después de eso va lo que es el órgano. En este caso tenemos lo que es un estómago. No puedo dibujarlo acá, pero espero ustedes me entiendan. Después de eso va lo que es el sistema de órganos. Por eso ese cuadrito les tiene que quedar un poco grande. Para que ustedes puedan hacer en este caso todo lo que es aquí. Parte del aparato digestivo. Y en el último nivel tenemos lo que es el organismo. Que ustedes van a dibujar ahí lo que es el conejo. Y tenemos lo que es el edificio. Que ustedes van a empezar primero con lo que es un ladrillo. Después van a poner lo que son aquí los tres ladrillos. Después van a poner lo que es este... En este caso sería la malla de cómo van construyendo lo que es parte del muro. Y de último van a poner... Después continúan haciendo ya el muro más grande. Y de último lo que es el edificio. Pero aparte de eso escribe otros dos ejemplos. Entonces usted puede poner cualquier ejemplo acá. Ya sea de una planta, de un hongo, de una bacteria, de un paramecium, de un animal. Inclusive de nosotros mismos. Lo mismo en el ejemplo del organismo. Que usted tiene que desarrollar su nivel de organización de materia viva. Desde una célula hasta el organismo completo. Ya sea un árbol, ya sea un hongo, ya sea una bacteria, ya sea un paramecium, un animal o una persona. Aparte de eso, tienen esta práctica que dice pelo pesado. ¿Sabías que un pelo de tu cabellera puede soportar hasta 100 gramos de peso? Comprobémoslo haciendo el siguiente experimento. Con estos materiales. Van a desarrollar lo que es el experimento. Que aquí se explica el procedimiento donde ustedes en una bolsita van a amarrar lo que es con un clit. Y con su pelito y cinta adhesiva van a sostenerlo con un lápiz. Y ahí van a ir calculando el peso de la moneda con el cabello. Tienen que encontrar lo que es el peso. Que ya les voy a explicar este. Como lo calculamos. A continuación. En la guía nos aparece que encontremos el peso respectivo de las monedas. Entonces lo voy a sacar de una forma individual y también de una forma total. Sabemos que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Que esto se vio en los ejercicios del área de física. Tenemos que la moneda de 25 centavos. Tiene una masa, según la guía, de 5.7 gramos. Y la moneda de 1 dólar tiene una masa de 8.1 gramos. Si ustedes ya recuerdan, la unidad de medida del peso es igual a 1 newton. 1 newton es igual a 1 kilogramo multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como la fórmula nos dice que las monedas tienen sus pesos en gramos. Tenemos que realizar estas conversiones de estos gramos a kilogramo. Entonces vamos a recordar las conversiones que se vieron en séptimo grado. Vamos a convertir lo que es de la moneda de 25 centavos. Que era 7.5 gramos. En una regla de 3 recuerden que si aquí está el gramo, entonces aquí abajo también vamos a poner 1.000 gramos. Recordemos que 1 kilogramo, por eso dice kilo o mil, equivale a 1.000 gramos. Y arriba lo que es 1 kilogramo. Eliminamos los gramos y multiplicamos 5.7 por 1, que es la misma unidad. Y se divide entre 1.000. La respuesta nos va a quedar a 0.0057, no me gusta esa raya, 57 kilogramos. Ahora convertamos lo que es la moneda de 1 dólar. Siempre lo mismo, aquí abajo los 1.000 gramos, estos se van a anular, aquí arriba kilogramos y multiplicamos. 8.1 por esto, 8.1 por esto, y que es lo mismo, lo vamos a dividir entre esto. Entonces, 8.1 entre 1.000 nos va a quedar como respuesta 0.081 kilogramos. Ahora que ya tenemos las unidades adecuadas para poder desarrollar lo que es la tabla, vamos a continuar. Ahora, apliquemos ya la fórmula, que es igual a, el peso es igual a la masa por la gravedad, en este caso la moneda de 25 centavos de dólar. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, entre paréntesis, porque estos dos me están multiplicando. Sería 0.057 kilogramos por la gravedad en la tierra, ¿verdad? Que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y no les voy a dar la respuesta, pero ustedes solo van a multiplicar. Y les va a quedar la unidad de medida en kilogramos, metros por segundos cuadrados. En pocas palabras, el peso, acuérdense, el valor numérico, newton. Eso les quedaría para la primera moneda. Vamos a ver este, para la segunda moneda, que es la de un dólar, siempre el mismo peso. La fórmula del peso, que es igual a la masa por la gravedad, en este caso sería, la masa de la moneda de un dólar, 0.081 kilogramos, multiplicado por la gravedad en la tierra, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. No les voy a dar la multiplicación, ustedes la realizan, pero van a poner el valor numérico y el valor de las unidades de medida sería newton. Ahí se está calculando el peso para cada moneda. También nos está diciendo que tenemos que calcular la masa de las dos monedas, en este caso sería una masa total. que vamos a sumar lo que es la masa de las monedas de 25 centavos más la masa de las monedas de un dólar. Entonces, para calcular la masa total, tendríamos que hacer una sumatoria, que sería la masa de las monedas de 25 centavos más la masa de las monedas de un dólar, que en este caso la respuesta de las dos monedas juntas en la bolsa, sosteniendo que están siendo sostenidas por el cabello, sería de 0.0138 kilogramos. Recuerden que tenemos que encontrar el peso, que las unidades de medida es igual a la masa por la gravedad, que la masa está siendo representada por kilogramos, y la gravedad, un metro sobre segundos al cuadrado. Acuérdense que un metro es una medida de longitud, y segundos es una medida de tiempo. Bueno, teniendo lo que es la masa total de las dos monedas juntas, vamos a aplicar la fórmula del trabajo, que sería 0.0138 kilogramos, que es la masa de las dos monedas, paréntesis porque estamos multiplicando según la fórmula, vean, por el valor de la gravedad en la tierra, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ustedes van a hacer esa multiplicación, yo ya no se la voy a hacer, hasta ahí se la voy a dejar, pero después de las respuestas numéricas, tienen que poner la respuesta de la unidad de medida, que en este caso es un newton, porque el peso, su unidad de medida es un newton, y ya saben que un newton equivale a lo que es kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Después de haber realizado lo que es encontrar lo que es el peso, que ustedes solo iban a buscar la respuesta en la calculadora, van a pasar a realizar el siguiente experimento. Recuerden que tienen que tomar evidencia fotográfica de cada experimento, en este caso, cuando están tomándole el peso a las monedas, con el pelo, en la bolsita, ¿verdad? Ahora el siguiente experimento es acerca de pelos, uñas y plumas, que ustedes van a conseguir los siguientes materiales. Van a realizar el procedimiento, y van a contestar. Es decir, que ustedes van a quemar, ¿verdad? Ahora van a responder esa pregunta. También van a investigar qué proteína es la que constituye estos materiales. En este caso serían las pelos, las uñas, las plumas. También van a mencionar tres características de esa proteína que usted va a investigar. Puede ser en internet, en este caso en Google, ¿verdad? Cuál es la proteína que constituye los pelos, las uñas y las plumas, y cuáles son las características de la misma. Así pueden escribir en el buscador. Y van a mencionar otros ejemplos. También aparece, analiza la siguiente situación, donde usted la va a leer y va a responder las cuatro preguntas. Eso sería todo por esta semana. Recuerden el día de mañana, sintonizar la teleclase para que puedan responder fácilmente las tareas de esta semana. Eso es todo. Por favor, recuerden acatar las medidas de bioseguridad. Hacerle caso a sus papitos, a sus maestros. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Hacerle caso a sus maestros.